Ya vienen, ya vienen las vacunas. Ya está aquí la segunda semana nacional de salud. Si tienes niños menores de 5 años, vacúnalos a todos contra la polio y contra el sarampión. Ven también por otras vacunas, dosis y refuerzos que les falten. Ya vienen, ya vienen las vacunas del 24 al 30 de mayo. Ven a la clínica, al centro de salud o al puesto de vacunación. ¿Qué esperas? Ya vienen, ya vienen las vacunas. Consejo Nacional de Vacunación. Gracias.